El presidente municipal de Canatlán, Manuel de Jesús Ávila Galindo, invitó a los próximos torneos de fútbol varonil y femenil que se realizarán en los próximos días y que ya son una tradición en la región. Destacó que es la segunda ocasión en que las mujeres participan en estos cuadrangulares. El torneo de fútbol primeramente femenil que empieza el miércoles con equipos invitados, la selección Jalisco que es la base de la selección nacional de fútbol femenil, la Universidad Autónoma de Nuevo León, las diablas de aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango y el seleccionado de Canatlán. El nombre de este torneo es homenaje a una hija de Canatlán, a una futbolista nacida en Canatlán que representó con mucho orgullo los colores de la selección nacional en el torneo sub-20 de Rusia del año 2006. Es Alexandra Abigail Velázquez Reyes. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos. César Gaitán Gallegos